Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de este miércoles, el organismo legislativo logró aprobar cada una de las comisiones de trabajo y quiénes van a dirigir cada una de estas. En tal sentido, entre las comisiones más importantes se encuentran la Comisión de Finanzas, que seguirá siendo dirigida por el diputado Cándido Leal, también la Comisión de Salud por la diputada Carolina Orellana, Asuntos de Seguridad Nacional por la legisladora Vicenta Jerónimo y la Comisión de Comunicaciones, que estará presidida por el diputado Hugo Rodríguez. Al mismo tiempo, se acordó por aparte quiénes integrarían la Comisión de Derechos Humanos 2023-2024, la cual estará presidida por el diputado Herbert Figueroa y Óscar Chinchía como vicepresidente. Minutos más tarde, se procedió a dar trámite en su segundo debate a la iniciativa de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, en la cual se busca darle una ampliación a las frecuencias de radio de los diferentes cuerpos de socorro. Y finalmente se le dio trámite en su primera lectura a la Ley Orgánica de Planificación, una propuesta que generó polémica durante la sesión de jefes de bloque del pasado martes, debido a que, a consideración del diputado Álvaro Arzú Escobar, esto pretende crear un superministerio enfocado en CG Plan para que coordine a todos los demás ministerios de nuestro país. Ahora quedará a esperar la próxima semana para saber si se puede seguir avanzando en estas mismas propuestas de ley, ya que ahora es decisión de la Junta Directiva y jefes de bloque agendar o no sesiones plenarias para miércoles. Este jueves, como ya es habitual, se han programado las interpelaciones y el requerimiento del informe circunstanciado del Banco de Guatemala, entregado por su presidente Álvaro González Ricci.